Como ven hace 50 segundos que ha empezado este partido de la Champions entre el Sabadell gorro de color blanco y el Olympiacos gorro de color azul. El equipo español, el equipo que dirige Nani Giu, lucha por hacer bueno el triunfo en el partido de ida jugado en Grecia, donde el Sabadell se impuso por 9 a 10 con un empate o un nuevo triunfo, se aseguraría estar en la Final Four del próximo mes de abril. El lanzamiento que era de Jennifer Pareja, no ha tenido premio, es el segundo ataque del Sabadell en este encuentro, va por su segundo el Olympiacos griego. Y nosotros lo que hacemos ya es saludar a otro de nuevo comentarista de lujo aquí en Teledeporte. Estamos ni más ni menos que con Salvador Gómez, quizá alguno diga, ese nombre me suena, si les digo Chava Gómez, seguro que ya todo el mundo sabe de quién les hablo. Un hombre que fue absolutamente todo con la selección española y con sus clubes en el waterpolo español. Cuando llega la primera expulsión del partido, expulsión que le llega a Jennifer Pareja, va a llegar la primera superioridad para Olympiacos. ¿Qué tal Chava? ¿Cómo vemos este partido? Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. Esperemos, de momento, por lo que hemos visto... Mira, hemos tenido suerte ahora. Por lo que hemos visto, se nota un poquito la tensión. Las jugadoras griegas han empezado en defensa haciendo una M. Creo que esto Nani los habrá atajado perfectamente. Lo bueno es que se ha podido defender esta primera inferioridad y que siga así. Pues, efectivamente, que siga así, por lo menos así de bien el Sabadell en defensa y que vaya sumando poco a pocos goles. No estaba bien metida esa pelota interior. Y ha acabado el árbitro italiano, Mario Bianchi, señalando la expulsión. Penalti. El penalti. Penalti. Ha puesto la mano de una manera... Ha puesto un poco extraña, sí. Un poco floja, diría yo. Era penalti que va a intentar transformar Jennifer Pareja. La expulsión le ha correspondido a Triantafili a Manu Liudaki. Gol de Jennifer Pareja. Como decía Salvador Chabagón, es lo mejor para romper los nervios de principio del partido. Marcar el primer gol, tener esa ventaja, asentarse e ir dominando poco a poco este encuentro. Sí, porque si marca el Sabadell primero, las griegas inconscientemente suman dos. Cada gol que estén por encima, cuentan el de la victoria de Grecia. Entonces suman, tienen que remontar dos goles. Quieras que no psicológicamente siempre es más duro. Ahí están tus colegas, los veíamos en el banquillo con Nani Guiu, con Dani Bayard y segunda expulsión en el bando del Sabadell. Ahora le cae a Pili Peña, otra de las internacionales. Segunda superioridad para Olympiacos. Bromwen Knox, la australiana, una de las mujeres sin duda más importantes de este equipo griego. Han vuelto a jugar buscando ese primer palo que no les ha dado el triunfo, el éxito por la buena ayuda. En defensa, ahí perfecta de Melissa Seidemann tocando el brazo de la jugadora que quería palmear. Cero de dos para las griegas en superioridades. Han hecho una perfecta defensa, Melissa ha estado muy bien y encima ahora... ¡Qué poquito ha faltado! Era perfecta la asistencia de Anius para Melissa Seidemann. Una Glovertrotter de la piscina, capaz de jugar allí donde le manden, excepto de portera. Es impresionante. Yo creo que hasta lo haría bien. Hasta lo haría bien. Porque es impresionante esa mujer, la capacidad que tiene de atacar, de defender absolutamente, absolutamente todo y todo muy bien hecho. También es sorprendente que una mujer como Bárbara Buica, que ahora ha perdido el gorro, es la húngara con el número 10, haya desaprovechado esa oportunidad a priori tan clara para haber hecho el empate a uno. Pero bueno, es el lanzamiento y el gol. Lanzamiento y gol del Sabadell aprovechando esa superioridad. Todavía estaba nadando Bárbara Buica a posiciones defensivas. Lo ha hecho bien Sabadell, no les ha dado tiempo de llegar. Dos a cero, importantísimo cuando acabamos de cumplir los primeros tres minutos y 18 segundos de partido. Todo es tuyo, Chava. Pues bien, como bien dices, el gol este viene consecuencia de un fallo. Sí, bueno, se puede llamar fallo, ¿no? En cualquier deporte, si tú perdonas, estás bastante perdido, das mucha ventaja al contrario. Del posible empate con una ocasión muy clara de la húngara Bárbara Buica, pues de esa ocasión clarísima, a la contraataque, muy bien llevado por Jennifer Pareja y bueno, por todo el equipo se han colocado muy bien. Posición 4 en primera línea, 2 en segunda, han acabado perfectamente y 2-0. Retrovisores perfectamente colocados, viendo por dónde venía la húngara. Todavía le faltan unos cuantos metros por nadar, tiene que llegar y era una jugada en superioridad, el equivalente. La han aprovechado perfectamente. Dos goles de Jennifer Pareja, que aunque alguno lo pudiera pensar, no es la capi de este equipo. La capi del Sabadell es Olga Dumenek, la número 11, la que ha tenido, entre otros privilegios, entre otros muchos títulos, a levantar las dos Champions. Expulsión, que le cae ahora a Gaby Suggs, están saliendo casi a expulsión por ataque de las griegas. Un poco justito, llevan tres ataques, tres expulsiones, al árbitro italiano antes le ha costado bastante dar el penalti, sin embargo ahora tres expulsiones y esta sinceramente no sé ni por qué ha podido ser. Bueno, perfecto de momento, la defensa del Sabadell. Tres inferioridades y ninguna ha acabado en gol de las griegas. Lanzamiento al larguero, han recogido el rechace y este lanzamiento bloqueado perfectamente en defensa y además contraataque Judith Forca, que se para, bola atrás. Para Pili Peña, las zurdas en posiciones 1 y 2. Mati Ortiz, Parani Espar, pelota dentro. ¡Ay! Se le ha escurrido la bola en el último instante, precisamente a la que decíamos Capi del Sabadell, a Olga Duménez. La jugada había ido perfectamente trenzada, lo vemos, pero... Era un poquito difícil, era una situación que no se podía... Bueno, no era cómodo el pase, la ha metido en un embolado casi, se podría decir. Pelota dentro, que vuelven a sacar las griegas. Browen Knox, la australiana, parada de Pajarito, parada de Laura Ester. Si las compañeras no pueden bloquear, ahí está la mejor portera del mundo, la segunda mejor jugadora del mundo en el año 2013. Subiendo Judith Forca, oteando el horizonte, mirando a quién puede pasar esa bola. Se va hasta casi la línea de fondo, posición 1. Llega allí a defenderla la boya griega, que ha perdido el gorro. Ya tan solo 8 segundos para jugar. Añespar, en posición 3, igual que el gorro que luce. Pelota dentro, ahí no había nada. Aunque lo hubiera peleado muy bien Maika García, justo ha coincidido el momento en el que se echaba hacia atrás para ganarse ese pequeño espacio, ese terreno de trabajo. Ha coincidido con el pase adelantado, y no tenía ninguna opción de llegar. Exacto, Maika ha buscado abrir ese agujero que hoy en dices, y el pase ha ido un poquito largo de pilipeña, y bueno, se ha perdido el balón. Otra noticia, Chava. Una jugada de ataque de las griegas que no acaban expulsión de una jugadora del Saradell. Sí, sí, una contrafalta, un milagro. Una contrafalta. Y ahora es cuando el waterpolo se convierte en agónico. Para un lado, para el otro. No se para, no hay posibilidad de cambios. Sobre todo el Boya, los defensores de Boya en estos momentos son los que más lo sufren. Después de estar luchando 20 segundos, tener que nadar, volver a luchar 20 segundos, nadar, es horrible, es horrible. Es una posición horrorosa. Por eso la elegiste tú, porque eres buena sala. Me gusta, me gusta que me peguen, exacto. Pelota dentro. Qué bueno el revés de Maika García. Perfectamente situada. Crisula Diamantopulo. La portera de Olimpiakos, que bien metida ahí. Cabeza metida en el agua para soltar con más facilidad el brazo, pero no ha podido colocarlo bien. Pelota dentro. Grandísima ayuda. Grandísima ayuda. La Boya griega no soltaba la bola. Si estás en contacto con ella. Si la tienes escogida, te puede pasar lo que acaba de pasar. Entre Pili y Mati han robado la bola. Judith Forca. Y el partido que sigue sin pararse, no hay posibilidad de cambios. Ahí está Mati Ortiz. Pelota dentro. Expulsión. Expulsión que le cae a Bronwyn Knox, a la australiana. Y otra noticia del partido. Primera superioridad para el Sabadell, que gana 2 a 0. Minuto y medio para el final de este primer periodo. El Sabadell que quiere estar en su tercera Final Four. Y conseguir su tercer título de campeonas de Europa. Moviendo en el perímetro. Gol. De Judith Forca. Vaya, vaya. Con un punto de suerte, porque se le han echado muy encima. Parecía que estaban evitando la posibilidad del lanzamiento. Y yo creo que ha sido un maravilloso toque final de muñeca para hacer esa vaselina. Yo creo que también ha influido la convicción que tiene ella. Ella se ve que iba a chutar seguro. Se ve seguro que iba a chutar. Se ha visto el gesto técnico que hacía. Y en el momento en que la han atacado... Ahí lo vamos a apreciar mejor. Y en el momento en que la han atacado ha decidido por tirar una medio vaselina muy inteligente. Una chica muy joven, pero con un futuro, vamos, espectacular. Ha visto que la portera está un poquito vencida a su izquierda y un poquito adelantada. Ha tomado la decisión en décima de segundo. Ha cambiado de tiro fuerte a vaselina. Y mira, gol. Golazo. Si fuera un dibujo de TVO en el globo diría, entre comillas, eres mía. Exacto, exacto. Te has movido, chavalita, y has dejado ahí un hueco. Exacto, cazada. Cazada, 3-0. Minuto 25 menos ya para el final de este primer cuarto. Las cosas van bien y también Nani Giu puede hacer cambios. Puede ir rotando a las chicas para que estén frescas para el final de partido. Sí, está clarísimo que los equipos que tienen más banquillo en el water polo actual tienen muchísimas ventajas. Es un deporte muy duro, muy exigente. Y cuanto más banquillo, cuanto el banquillo es más amplio, más... Oh, ¿dónde ha puesto ahora este lanzamiento? Hebdoquia Tetzalidu, la jugadora griega de Olympiacos, para reducir la desventaja del equipo griego a solo dos goles. La tenía que poner ahí, palo, gol, para que no pudiera llegar Pajarito. Imposible. Una pena, una pena, porque ha sido después del gol que te vas de 3-0, en siguiente jugada, siguiente ataque, recibir gol. Tenía que haber sido un poquito más dura la defensa, un poquito más activa, quizás, o un poquito más agresiva, para que no tirase en contenta facilidad. Echarse un poquito más encima, ha tenido... La han flotado quizá demasiado, pero bueno... También ha sido un golazo, tampoco vamos a quitarle méritos a la chica, ha hecho un gran gol. Que no se enfade que ha sido un golazo. Ani, es para Ani, es para Ani, es para Ani, abriendo a la derecha, para Gaby Suks. La húngara buscándose la vida, buscándose hueco, lanzamiento tremendo al palo izquierdo de Diamanto Pulo. Y tiempo muerto, que ha pedido el entrenador griego Teoharis Pablides, aplicando esa nueva norma de esta temporada que tenéis los entrenadores, Chava, de poder pedir un tiempo en cada uno de los cuartos. En general, a los entrenadores eso os gusta. Sí, sí, la verdad es que sí. Cada uno lo pide cuando quiere, ¿no? Y decide, pero en esos momentos, como he visto antes, un poquito de locura, quizás un buen momento depende. Si tú confías en la forma física de tu equipo, quizás no lo pides, o si crees que es más fuerte. Pero sí que va muy bien esta nueva norma de cada cuarto un tiempo muerto, porque bueno, te ayuda un poco a calmar o a acelerar, o depende de lo que toque, o cambian jugadores. A lo que tú decidas, pero tener por lo menos la opción. Eso sí, el que no gastes lo pierdes. No puedes ahorrarnos y tener cuatro en el último puerto. Eso sí, nos malacostumbra, nos hacen gastar, derrochar, no puede ser, no puede ser. Y está el water polo como para derrochar. Sí, eso, así está. Pues eso, 40 segundos, ya ha gastado su tiempo muerto Teoharis Pablides. Vamos a ver si queda tiempo para que Nani Guiupida el suyo en este primer periodo, o no. Con la bola a la que ha marcado el único gol de las griegas, Hebdoquia Tetzalidu. Perfecta la defensa, a punto de recuperar la pelota con ese salto que había hecho Pili Peña. Mateo Tetzalid, muy agentes, cuidado, se han despistado ahí, se han despistado. Creo que sobre todo ha sido Gabi Sucs, también ha llegado tarde a la ayuda. Dani Spar han dejado absolutamente sola al Cristi Abramidu, parcial de 2 a 0 para las griegas. 29 segundos para el final del cuarto despiste que se paga. No se ve, a mí, nos ha despistado hasta nosotros, por lo menos a mí. Yo estaba mirando el balón, no sé lo que ha pasado, no se ve en la repetición. Y ahora el tiempo muerto que podía pedir Nani Guiup, lo ha pedido, pues nada, matemático. Restan 29 segundos, 3 décimas todos los segundos, si quiere el Sabadell puede tener la bola en su posesión. Y qué bien iría un ataque para recuperar esa ventajita de 2 goles, porque el parcial de las griegas ha sido de 2 goles casi seguidos para dejar en una ventaja mínima lo que era un claro 3 a 0. Vamos a ver qué órdenes les da y a ver cómo diseñan esta jugada. Ahí está Melissa Seidemann, uno de los grandes fichajes del Sabadell de esta temporada la estadounidense. Campeona olímpica en Londres, una de las culpables de que España no consiguiera el oro en los Juegos de Londres. Un grandísimo fichaje y la estrella del Sabadell en el partido de ida de estos cuartos de final de la Champions Femenina de Waterpolo, porque ella hizo 4 de los 10 goles del Sabadell y muchos de ellos acumulados en el último cuarto. 3 de sus 4 goles, no, los 4, todos los 4 goles, 3 en el último, en el tercer 4 y 1 en el último periodo. O sea, todos en la segunda mitad del encuentro de esos que son importantes la estadounidense. Una jugadora que además, nos cuentan, se ha integrado perfectísimamente en el equipo, le gusta la vida en España, le gusta la vida en Sabadell, una chica muy simpática y que a ver si además regala un trallazo desde aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Melissa para Mati Ortiz. Mati Ortiz, lanzamiento. Que le han frenado, quedan tan solo 3 segundos, menos ya para el final de este cuarto. Se queda con la bola la portera de Olympiacos. Crisula, Diamanto, Pulo, final del cuarto, 3 a 2 para el Sabadell. Chava, aplicamos aquello de... ¿Quién decía que esto iba a ser fácil? Yo creo que nadie, en este caso nadie. Sabía todo el mundo de la dureza del equipo de Olympiacos. Sabían de su calidad, sabían lo que costó ganar allí. Como bien decías ahora, cuando Melissa reacciona o da la vuelta al partido, en momentos que perdían de dos goles el Sabadell. Está claro que es un equipo muy duro, ya lo saben, son conscientes de ello. Y evidentemente no han salido para nada relajadas, como se ha visto con un 3-0. La pena el despiste de este defensivo, porque el otro ha sido un golazo que puede pasar. Por este despiste defensivo, que dejas vendida a la portera, no puede hacer nada. Bueno, puede pararla si Dios y Los Ángeles se le hubiesen aparecido a Laura, ¿no? Pero no ha sido fácil. No era fácil pararla, como ha sido así. 3-2, una penita. Lo decía Nani Guiu, Ignasi, Nani Guiu. Veremos después cómo se desarrolla el partido, pero que a priori nadie piense que podamos ganarlo por 5-6 goles con tranquilidad. Ha de ser un partido difícil. Las griegas son un equipo muy trabajado, de esos que se dice con mucho oficio, que no se ponen nerviosas y que saben llevar muy bien los encuentros. Un equipo olimpiacos, que en este momento es segundo de la Liga Griega, superado tan solo por Guliak Menni, y un equipo que solo ha perdido dos partidos esta temporada. Uno en Liga Griega con Guliak Menni, por eso son segundas, y el otro en Europa contra el Sabadell por 9-10. La diferencia es que este equipazo, el Sabadell, ahora mismo mejor equipo del mundo, el pasado día 7 del viernes, Chava ahí es nada, cumplía dos años sin perder ni un partido. El último que perdió fue el 7 de marzo de 2012, cuando cayó 11-8, precisamente con el que citábamos con el Guliak Menni, en los cuartos de final de esa Champions de 2012. Dos añitos sin perder un partido. Y creo que precisamente ese es su hándicap, ¿no? La Liga Española, todos sabemos que la ganan todos los partidos muy, muy cómodamente, no tienen rival a día de hoy, entonces ellos entran casi más en los... conocen bien sus rivales o pueden desarrollar más su juego, crecer como jugadoras solo en Copa de Europa, entonces es difícil, es muy difícil lo que están haciendo, dos años sin ganar, perdón, sin perder. Solo un equipo muy grande lo puede conseguir. Y lo que también es muy difícil es ganarle un sprint a Jennifer Pareja, cosa que de momento en este partido no ha pasado. Los dos sprints para la jugadora Gerundense, para la de Ulo. Primer ataque de este segundo cuarto para el Sabadell, para las del gorro de color blanco, que como digo quieren estar en su tercera Final Four, en las dos que han estado en 2011 aquí en Sabadell. Y en 2013 en Hungría consiguieron el título. Pocos segundos, Pilipeña, Pilipeña va a tener que lanzar desde aquí. Vamos a ver si puede, no. Se han agotado los 30 segundos de posesión que ha gastado el Sabadell sin ni tan siquiera lanzar. Y ahora las griegas que tienen la posibilidad de hacer el empate. Brownwyn Knox ante ella, Jennifer Pareja. Dos que se vieron las caras en la final del Mundial de Barcelona del pasado año. Ese glorioso 2 de agosto, para recordar siempre, en las piscinas Picourneil, donde España conseguía el título de campeona del mundo, derrotando por 8 a 6 en la final a Australia. El país de donde es originaria. Esa número 12, Brownwyn Knox, que se está queriendo meter ahí como segundo palo, como segunda boya, arrastrando hasta esa zona a Jennifer Pareja. Entrando las griegas en los últimos segundos de posesión. No es que esa ya quiere meter, es que Melisa ha sacado a la otra, a la boya, la ha mandado al crono casi. Y entonces ha tenido que entrar la otra. Alguna tiene que meterse. Alguien antes tiene que entrar, ha sido un trabajo defensivo de Melisa brutal, porque la Unca sabemos que no es nada pequeña tampoco, es muy fuerte. Pues la ha mandado al crono. Es que Melisa Seidemann te arrastra a ti también. Ahora mismo seguro. Ahora seguro. Seguro. ¡Mármelo! ¡Mármelo! Mati Ortiz, todavía muchos segundos. Melisa Seidemann y atención. Falta en ataque contra falta que le han indicado a Maika García. Los árbitros que son el italiano Mario Bianchi, irá alemana Marcela Maus. Pelota que ha recuperado el Sabadell. Querían jugar por velocidad, por habilidad, por sorpresa las griegas. Ha recuperado esa bola el Sabadell. Ya está en movimiento Pilipeña, la madrileña de Alcorcón. Siempre lo dice ella y muy orgullosa. Efectivamente. Como todo el mundo tiene que estar orgulloso de sus orígenes. Aprovechando que las de Alcorcón va a observar a su padre, que estará viendo en el sofá todo nervioso el partido. Don Paco Peña. Saludamos a ese señor. La expulsión que le cae a una de las dos goleadoras griegas. Hebdoquia Tetzalidu. Segunda superioridad para el Sabadell. La que ha tenido acabó el gol. ¡El lanzamiento de gol! ¡Nemaika García! Fuera de su zona habitual. Pero cuando está jugando en superioridad el Sabadell es muy habitual que ella se salga al arco. Porque también tiene un buen lanzamiento, tiene un buen trayazo. Y aquí lo ha puesto en práctica para dar el 4-2 para el Sabadell. Una gran asistencia de Jennifer Pareja. Yo creo que la defensa estaba más pendiente. Si va a tirar, han cerrado mucho las dos jugadoras. El brazo con brazo para evitar ese posible tiro-disparo de Jenny. Yo lo he visto muy bien, como sabría, del palo. Maika ha finalizado perfecto. Cruzaba abajo. Muy, muy difícil para el portero. Tú, como entrenador del Sabadell masculino, eres igual de pesado que Dani Bayar en sus comentarios diciendo que los lanzamientos abajo, 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 como este de Maika García, que ha tenido premio. Procuro. Procuro y bastante pesado. No hacen ni caso. No hacen absolutamente ni caso. Pero bueno, lo intentaremos. Seguiremos insistiendo porque, bueno, a los jugadores hay que insistirles. Pues no será porque no impones con tu voz y tu presencia. Pues nada, me toman el pelo. Vale. 4-2 para el Sabadell. El único gol que de momento hemos visto en este cuarto. Y ahora expulsión que va a caer en el bando del Olimpiakos. A la número 5, a Triantafil y a Manuli Udaki. Pues ya es la segunda expulsión para esta jugadora. Un dato peligroso para Olimpiakos porque Manuli Udaki es una de las estrellas de este equipo. Una de las que estuvo en Barcelona en 2013 y una de las que fue campeona del mundo con Grecia en los Juegos de Shanghái en 2011. ¡Gol! De Sabadell. Combinación perfecta. Y otra supermercada acabada por la misma mujer, por Maika García. Aunque de manera diferente ahora en su lugar, en su hábitat preferido, en la boya. Sí, mira, ha visto... Mismas protagonistas. Mismas protagonistas. Esta Jenny, yo creo que ni siquiera la ha mirado. Ha sido un poco, yo creo, puede ser que hubiesen quedado antes o antes de pasársela o de recibir Jenny. Ya habían hecho algún tipo de gesto para avisarla de que la iba a pasar. Pase perfecto o gol perfecto. Voy a decir una cosa. Creo que una parte de este éxito de las superioridades lo tienes tú. Yo estoy seguro, ¿eh? No, claro. No se lo vas a decir, pero estoy convencido que ha sido gracias a ti. Convencivísimo. Gracias a mí, seguro. Seguro que gracias a ti porque me he enterado que esta semana el equipo femenino del Sabadell ha entrenado un ratito contra tus chicos y entre ellos lo que han practicado ha sido esas superioridades. Estuvimos... Vale, muy bien, Marisa. Estuvimos... Me pidió Nani que si podíamos entrenar un día con ella. Me dijo 15-20 minutos. El típico engaño de entrenador. Estuvimos 40 minutos haciendo hombre de menos nosotros. Ella está atacando... Y tú como eres hombre fácil, pues 20-40 que más da. Te decía, me gustaba que me pegaba, no hay problema. Yo me dejo hacer, me dejo hacer. Dejamos 40 minutos para que las chicas tuvieran un poquito... Bueno, un tono diferente, ¿no? Que no es lo mismo atacar contra chicas que contra los chicos y yo creo que les fue bien. No es que les fuera bien, pero... Ahí está la explicación de la parte de tu mérito. No, yo creí que decías porque estaba yo aquí igual. Estaba suerte, ¿no? No vale, no vale. Porque no es muy habitual, ¿no? Que se hagan entrenamientos chicos, chicas. No, les da miedo, sobre todo a los entrenadores del equipo femenino, les da miedo por los posibles golpes sin querer. Claro, los chicos son bastante más brutos, vamos a decirlo así de claro. Entonces, un mal golpe las podría hacer mucho daño y no... se suele evitar. Pues ahora es la cuarta superioridad para Olympiacos porque es la segunda expulsión de Pilipeña. De la Alcorconera. Cuarta superioridad para las griegas. De momento, cero de tres. Jugando, moviendo y parada. De Laura, estar con la ayuda de Matthew Ortiz para que esa bola no se escapara. Cero de cuatro, eso acostumbra a ser una condena para el equipo que perdona tantas superioridades. Sí, sacadísimo. Es un punto clave de la jugada de superioridad. Si el que más defiende suele ganar el partido. O el que más hierra en el ataque, ¿no? Pero acabas de ver que la jugada de las griegas ha sido muy parecida a las dos que ha hecho el Sabadell. Con diferencia que en un lado está Maika y en este lado, pues no. Bueno, pues ahora lo que acaban de indicarles falta. Indicaban a la posición de Boya, pero yo creo que la falta que han indicado era de Ani Spar. Que se estaba metiendo ahí como segundo palo. Cuidado porque hay que encerrar esas posiciones. Muy bien ahí Ani. Y ahora falta en ataque que le indican a María Sora. ¿Por qué? Pues por agarrar a una jugadora del Sabadell para entorpecer la labor defensiva y permitir que tuviera una entrada más franca a la posición de Boya, Bárbara Buica. A ver, a ver, a ver, a ver, se va a solar. Gabi Sux. Gabi, Gabi, Gabi. Corner. Ha desviado. Crisula, Diamanto, Pulu. Esperaban los árbitros a ver qué hacía esa bola. Toca la corchera de la línea de fondo y en la línea de dos metros ahí está la capitana Olga Duménez poniendo ya la bola en juego. Treinta nuevos segundos. Tiempo para coger oxígeno. Bola dentro para Melissa Seidemann. Y han indicado que quizá tengan un punto de razón que ha forzado demasiado echándose para atrás. Vete a saber si por debajo no la estaban arrastrando. Pero quizá le ha sobrado, ¿no? El problema es que el Boya, con que se toque un poquito, se mueva un poco más de la cuenta, le expulsan para que cambien la bandera, ¿no? O el ataque, cosa que el defensor tiene mucha más permisividad en esta situación. Y eso es casi general a la mayoría de deportes. Sí, sí, no, no, es parte del water polo, seguro, si es así, es aquí y en cualquier lado. Algún día alguien escribirá las reglas no escritas y tantas veces puestas en práctica de deporte. Bueno, esperemos. ¡Bola de lado a lado! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Ahora es uno de esos momentos en los que no hay un ataque claro por ninguno de los dos equipos, quizás alguno de los dos tendría que pedir tiempo a alguno de los dos entrenadores. Cuidado ahora con el desajuste defensivo, Mati Ortiz que se quita el gorro que le estaba molestando. Y ya bien, ahí está Mati, ya tiene Melissa Seidemann pillada a la otra, número 10, a Bárbara Buica. Muchos kilos ahí en la pelea. La bola para Alkisti Abramidu. ¡Bum! Para calmar un poco la situación, van ganando de tres, calmar a las jugadoras, dirigirlas un poco a la jugada que quiere que, como jueguen de lo que queda de cuarto y sobre todo eso, calmar un poco este momento del partido que estaba un poco alocado. Alguien dirá, con esta playa de estrellas es fácil conseguir títulos con el Sabadell, pero como colega y como amigo seguro que sabes apreciar la labor de Nani Guiu para seguir sacando la excelencia de todo el plantel. Hay grandes jugadores, pero los grandes jugadores por sí solos yo creo que también necesitan un gran director. Si no hay grandes directores no llegarían los éxitos. Puedes llegar casi hasta arriba, pero ganar también se nota mucho la mano del entrenador, está clarísimo. Yo creo que es un tío, en el mejor sentido de la palabra, muy normal. Sí, muy normal y bueno, todo el que haya estado relacionado o medio no relacionado con deporte de equipo femenino. Ese extra, femenino. Ese punto hay que valer, evidentemente hay que valer, no cualquiera sirve para manejar un equipo femenino. Y hay que, bueno, yo creo que él es una persona ideal para esto, para dirigirlas. Y también es persona ideal para lanzar esos trallazos, Melissa Seidemann, aunque este se le ha ido arriba porque ha notado antes de esa teórica línea de los dos metros. Por eso se ha ido arriba, cuidado con ese desajuste, pelota dentro para que caiga la... Este árbitro, este árbitro, madre mía. La expulsión de Gaby Suks. Con balón en la mano, la griega con el balón en la mano, ha llegado a rematar mal porque ha bajado muy bien la ayuda y pinta expulsión. Incomprensible, pero... Bueno, desde luego, Mario Bianchi ha decidido que este partido es cosa suya y está dejándole un papel de absoluta secundaria a la alemana Marcela Maus. Y además tomando decisiones más que discutibles como esta. Porque la falta de Gaby Suks, de la húngara, era con la pelota claramente en la mano de la jugadora griega. Y castigar esa acción cuando, como dice Chava Gómez, ha podido lanzar castigarlo con la segunda expulsión de Gaby Suks. Es hilar muy fino y cuidado, porque el Sabadell tiene a dos jugadoras importantes como Gaby Suks y Filipeña. Ya con dos expulsiones, si ven una tercera, habrán acabado el partido antes de tiempo. Son detalles que va a tener que ir cuidando Nani Giu. Y si no, le va a tener que ir apuntando el compañero habitual nuestro en estas labores de comentarista, como es Dani Ballard. Sí, la verdad y la pena es que han condicionado a dos grandes jugadoras. Todavía queda mucho partido y estar ya con dos expulsiones no es lo más cómodo. Pues quinta superioridad para las griegas. Bárbara Wicca, Browen Knox, Bárbara Wicca, Browen Knox. Jugando en posiciones uno y dos habituales, aunque ahora no es exactamente eso. A punto de interceptar, Anies para ese pase. Ahí han perdido segundos, lanzamiento al palo. También con un punto de fortuna, el Sabadell salva su quinta inferioridad. Ahí es nada, cinco inferioridades, ningún gol encajado. Qué grande ese detalle. La repetición del lanzamiento al palo. La estadounidense Seidemann para Jennifer Pareja. Agarrotazo en el cogote de la griega Manu Liudaki. Pelota que ha perdido Sabadell. Y yo creo que estos son los detalles que más os enfadan a los entrenadores. Sí, perder el balón es evidentemente de un pase sencillo, relativamente sencillo. Perder el balón, pues sí, sí que suele enfadar a los entrenadores. Y más, sobre todo cuando vas ganando de tres que no tienes que tener ninguna prisa. No tienes por qué perder el balón, tontamente. Pues juega Olympiacos. Medio minutito para el descanso. Al palo otra vez el lanzamiento. Ahora de Manu Liudaki. La bola que no ha entrado después de tocar de nuevo el palo derecho de la portería. De Laura Ester. Y claramente con el dedo índice arriba. Nani Guiu les decía un ataque. No quiero enterías. Un ataque. Bueno, pues no hay manera de que le hagan caso. Y un serio peligro. Vamos a ver si llega el tiempo de frenar a Bárbara Buica. Perfecta la acción. Hay que levantar los brazos. Menos mal que se ha conseguido un poco. Se va a girar. Bien. La parada importantísima de Laura Ester. Qué buena esta parada. Qué importante porque las dos estrellas del equipo griego se habían ido al contragolpe. Se había girado muy bien sobre sí misma Bárbara Buica. Había habilitado perfectamente a Brownwin Knox. Pero la buena defensa creo que de Mati Ortiz ha hecho que girara sobre sí misma. Ahí está Mati Ortiz cerrándole ángulo y con ese giro se ha quedado más cerrada. También ha sido un poquito porque el pase de la húngara ha sido un pelín largo. Se le ha dado, en vez de darle a la mano que ya estaba sola, le ha dado al agua un poco largo. Y eso ha permitido muy bien a Maika. A Laura Ester. A Laura Ester la parada y a Mati Ortiz le echarse encima de ella. A Mati, perdón. A Mati. No sé si a Mati. Sí, exacto. A Mati llegar. Bajaba muy bien. Bajaba la ayuda. Pero ha sido, bueno, ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo que ha hecho ha permitido llegar. Y Laura evidentemente muy bien. Cerrando el corto. Perfecta. Demostrando veteranía y perfecto. Pues el Sabadell muy cerca de la Final Four. Por al descanso gana por 5 a 2. A Olimpiakos ya ganó en el partido de ida. Solo hay que ratificar esa presencia en la Final Four en los 16 minutos que restan. Aquí estamos de nuevo en la piscina Kang Yong, la piscina del Sabadell. Sabadell donde el equipo de chicas que dirige este hombre, Nani Guiu, está muy cerca de plantarse en su tercera Final Four. Después de los primeros dos cuartos, después de los 16 primeros minutos, el Sabadell con dos goles de esta mujer. De Maica García gana por 5 a 2 a Olimpiakos. Mañana será cuando la LEN, la Federación Europea de Natación, anuncie la sede de la Final Four del próximo mes de abril. Y aquí en Sabadell, Chava, hay muchas esperanzas de que ese premio, esa concesión, ese albergar la Final Four se lo den a este club y a esta ciudad. Sí, la gente está muy ilusionada, el club está muy ilusionado, tiene muchas ganas. Se ha solicitado, creo que el equipo italiano también, entonces a ver, mañana. Primero, seguimos paso a paso, que todavía no están clasificadas. Una vez que estén clasificadas... Ya te está saliendo la vena de entrenador... No, de entrenador, es que no se puede vender la piel del oso, ¿no? Antes de cazarlo, vamos a cazarlo. Entonces, primero lo cazamos y una vez cazado, pues como te digo, el club, la ciudad, todos, todos estaríamos muy ilusionados en qué se podía hacer ver aquí. El rival es Italia, eso ya tiene su punto de peligro. Y la ciudad es Catania, el horizonte Catania, quiere organizar también esa Final Four. Y además han querido tocar la fibra de los responsables de la LEN, diciendo que en fechas recientes ha muerto, si no tengo mal el dato, el presidente. Sí, se cayó del techo, ¿no? Sí, no sé exactamente cómo fue, hace pocas fechas murió el presidente del club italiano. Y esperan acoger esa Final Four, tocando un poquito ahí la fibra de los dirigentes de la LEN. Aparte de este Sabadell Olimpiakos, los otros tres partidos de cuartos de final son el Firenze Imperia. En la ida ganó el Imperia por 9 a 8, con lo cual es favorito para meterse en esa Final Four. El Kinev Kirishi ruso contra el Buliakmeni griego, 9-9 en la ida. Al ser la vuelta en Grecia, supongo que le da ese punto extra de favoritismo al Buliakmeni, al líder de la liga griega. Y en el otro encuentro, el horizonte, Catania, lo tiene muy de cara aparentemente porque ganó 11-15 en el partido de ida al Ugra ruso. Con lo cual, aquí hay muchas posibilidades de que haya dos equipos italianos, que los dos rusos se queden fuera. Y esperemos que lo que se acabe de confirmar de todas formas es la presencia del Sabadell. De momento, lo que acabamos y podemos confirmar es que sale Jennifer Pareja a sprint ganado. Todos los tres principios de cuartos, con ataque del Sabadell para empezar, buscando el 6-2. Melissa Seidemann para Judith Forca, abriendo para Pili Peña, jugando las zurdas en posiciones 1 y 2. Melissa Seidemann, Melissa, que si la dejan... ¡Ah! Puede hacer eso que ha estado tan cerca de haberse convertido en el sexto gol. ¡Qué trallazo! Y normalmente, qué bien lanza cortando el agua. Sí, sí, la gran chutadora... Ahí lo vamos a ver, Chava. Sí, sí, como bien dice, va aprovechando, intentando el bote, desplazándose antes del tiro. Y como vemos, las griegas siguen haciendo esta zona en M. Se ponen en medio de las dos... En vez de estar delante, se ponen en medio de las jugadoras para intentar aprovechar el chup suyo fallado y se ha ido al contraataque. El aire de Chava Gómez era porque teníamos el aire en el cuerpo ante el peligro de que ese lanzamiento se le acabara colando. No ha sido así a Laura Ester después del lanzamiento de Triantafilia. Manu Ludaki, la número 5 griega, que está asumiendo prácticamente toda la responsabilidad. Jennifer Pareja, ¡gol! Jennifer Pareja, ¡gol! El sexto del Sabadell. Ya son cuatro de ventaja. Y ya es un parcial de 3 a 0 de nuevo para el Sabadell. Se había puesto 3 a 0, se acercó Olympiacos 3 a 2. Y qué bien lo ha hecho, incluso engañando un punto a la portera griega. Y en una jugada casi calcada, la del final del segundo cuarto, donde Browen Knox no supo encontrar el hueco, sí lo ha hecho Jennifer Pareja. Bien, como te decía antes, la diferencia también ha estado Laura Ester. Ha cerrado muy bien el corto. Esta chica, la portera griega, aunque tiene un futuro en pocos años, va a ser de las mejores del mundo. Ha dejado el corto, precisamente ha metido el gol del lado del palo, que realmente los porteros... Lo que tienen que intentar es obligar a chutar el resultado al jugador, que es más complicado y más difícil. Pues la expulsión que le cae ahora a Melissa Seidemann. Sexta superioridad para Olympiacos. 0 de 6 en superioridades. Qué gran intercepción de pase. Segundos de descanso, ahí vemos. Para Melissa Seidemann, entra en el agua Mati Ortiz. Posibilidad de contraataque. Vamos a ver si hace el 1-1, 1-1. Se ha parado. Le han agarrado bien. Hay que volver a construir. Pelota atrás para Mati Ortiz. Estaba cantado, la que estaba más sola. Todavía segundos por jugar. Judith Forca. Mati Ortiz. En la bola, en la boya. Maika. Gol. Ha dicho el árbitro italiano Mario Bianchi, que no es gol, que no sube. Porque, según él, Maika García ha hundido la bola. Y esa es una infracción. Sí, que casualmente es Beto Lopita, todo lo dudoso a favor de las griegas. Es un poquito, bueno, como la tónica, todo el partido, sí, está expitando igual este hombre. Jugando las griegas, pelota dentro a la boya. Llega bien la ayuda sobre Bárbara Buica. Tiene que estar desesperada la húngara, porque ningún balón metido dentro ha tenido premio. Y ahora expulsión de Bárbara Buica. Otra de esas reglas no cansadas, Chava. Sí, estás bajando, tocas un poquito a la que se va en contraataque. Expulsión clara, ha sido bastante clara. Un error por ella, de por su parte, porque puedes ir bajando despacio y no regalas una expulsión. Pero bueno. Tercera superioridad para el Sabadell, que en las dos anteriores ha acabado en gol. Pili Peña, Pili Peña, Ani Spar, Ani, Ani, Pili Peña. El lanzamiento y golazo de Pili Peña. Ice Girl acaba de meter un golazo, como quien dice, buenos días. Lo han manejado muy bien el hombre de la superioridad. Ani con grandísima técnica, bueno, la tiene siempre, es una de las jugadas españolas con más técnica. Y Pili amenazaban a la portera, se la pasaban otra vez, una a la otra, una a la otra, y al final un palo gol imparable. Pobre araña que estaba echándose la siesta de esta hora de la tarde. Ahora está buceando. Ahora está buceando. 7-2. Parcial de 4-0. El oso lo podemos ir casi despellejando, pero seguimos sin anticiparnos. De momento, pon agua en la olla y si quieres enciendes el fuego. 5 arriba. Y quedan 13 minutos de encuentro. Y las griegas que tendrían que darle la vuelta. Lo peor además no es los más 5, es el más 6, que es lo que ya cuentan más 6, no más 5. Entonces eso para... ¡Oh! Vaya golazo tremendo que acaba de marcar el Efteria Plevritu. Hay que poner las bolas ahí para que no pueda pararlas Laura Ester. Primer gol del Efteria Plevritu. Otra de las que estuvo con su selección en el pasado Mundial de Barcelona 2013. 13, imposible. Y yo supongo que con esa sonrisa Laura le estaba pidiendo a su compañera. Ese era tu ángulo. El ángulo corto, exacto. También ha tenido ese punto de suerte la jugadora griega. O esa habilidad, porque primero la defensora que tenía delante y luego el intento de ayuda de Jennifer Pareja. Y han entrado perfectas, un poquito tarde la defensa ha dejado ese hueco porque es el que ha aprovechado muy bien la jugadora griega. Y yo por si acaso apago el agua. Pelota para la boya, para Filipeña. Posibilidad para el lanzamiento. ¡Gol! ¡De Ani Spar! ¡Qué golazo de Ani Spar! Todavía le quedaban unos 7 segundos para seguir bebiendo la bola. Ya habían renunciado al ataque, entonces era el momento de tirar, sino al final mirad dónde están las jugadoras, se habían ido. Ha hecho un gran cambio de muñeca. Bueno, un gol perfecto. Golazo de Ani Spar. El primero suyo. A pesar de que está ahí en la lista de máximas goleadoras de la liga, arriba, pero no entre las primeras. Es como si tuviera ese punto de generosidad. Yo iré cuando se me llame, si veo que lo lleváis más o menos arreglado. Algo así, algo así. Es un poco, bueno, ya sabe su calidad. Bueno, vamos a descubrirlo ahora. Es una grandísima jugadora. Y siempre hay que meter goles en los partidos importantes. Siempre está. Y si falta algo, pues ahí está la manita de Laura Ester para desviar la bola a córner. Se está quejando el entrenador griego. Ahí está Teoharis Pavlides al árbitro italiano que le acaba de enseñar. Tarjeta amarilla. Y además, contrafalta. Según el italiano, hace un gesto muy gráfico de agarrarse la camisa por haber agarrado la jugadora griega por el bañador. A la del Saladell. Judith Forca. Bola para Olga Duménez. Para la capitana. Judith Forca. Pelota para Pilipeña. Pilipeña girándose muy bien, soltando la bola. Se ha soltado la bola. No, 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 es que ahí se pite. Falta. Pero ha decidido el colegiado italiano dejar seguir la jugada. Hombre, 8-3. En esta jugada debe ser un poquito más clara para ver el penalti o la expulsión. Pero quizás si consiguiese el resultado fuese otro, quizás que se lo hubiera dado. Pues casi seguro. Vamos a ver, expulsión que indican ahora de Ani Spar. Séptima superioridad para Olympiacos. Sí, para que se acabe de atar el gorro la número 2, Hebdoquia Tetzalidu. Y ahí está Ani Spar retirándose su lugar en la piscina. Ya la veíamos preparada. Lo va a ocupar la húngara Kavisuks. En cuanto a las griegas, que pierden por 5. Bola en el perímetro. Brownwood Knox, la australiana. El lanzamiento y el gol. Lanzamiento y gol que ha acabado consiguiendo Margarita Plebritou. Hay dos hermanas. Plebritou y Olympiacosla, número 3, que ha metido un gol. Y ahora lo mete su hermana, Margarita Plebritou. Se había quedado demasiado sola, había basculado demasiado hacia la izquierda la defensa. Y luego no ha dado tiempo a llegar, que ha rematado demasiado, demasiado, llega un penitar de Philly. Pero bueno, lo han hecho muy bien ellas, está clarísimo. Y noticia. Después de siete superioridades han conseguido que una acabara en gol las griegas. No está mal, no está mal. Eso es debido, yo creo que ha sido más gracias a la defensa tan buena que ha hecho el Sabadell, que no por deméritos del ataque. El parcial es de 3-2 para Sabadell en este tercer periodo. Melissa Seidemann, Gabi Sux, viéndose ahí como segundo palo, moviendo la defensa griega. Melissa abriendo al extremo para Olga Dumenek. Pelota a la boya, lanzamiento que ha llegado a hacer Jennifer Pareja. Bastante hundida, sin poder dirigir tanto el lanzamiento como ella. Hubiera querido la parada de Diamantopulo. Seguía ahí en la pelea Jennifer Pareja. Y hace bien con olvidarse de eso, porque en el nuevo reglamento, quedarte ahí porfiando normalmente es castellado con una expulsión. A la punta de Olga de recuperar el balón. Pero bueno, lo bueno es que han perdido, quedan solo 6 segundos de posesión. Y así consiguen defenderlos. Ahí está Filipeña. Bien, bien amenazado, la pita, la pita. Podría tirar directamente, pero ha amagado el disparo, ha disparado después, entonces cambia de bandera. Exacto, si amenazas con lanzar y no lo haces. Ahora acabo de demostrar lo antiguo que soy, acabo de decir, cambia de bandera. Que no se usan banderas hace 20 años. Madre mía. ¿Yo? Callado. Ya, ya, he visto, he visto. Yo me auto... No, 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 no. Me meto la pata. Digo, no. Si meto la pata, la meto. Si la mete alguien que seas tú, no se me dejan elegir. Nada, me quedo yo con ello, no te preocupes. No ha podido llegar esa bola a destino y tiempo muerto. Que pide Teoharis Pablides a minuto 45 para el final del cuarto. Su equipo perdiendo por cuatro va a tener este ataque en igualdad. Aquí no ha habido expulsión. Consciente el griego de que tienen que reducir esa desventaja para entrar perdiendo como máximo, como máximo por tres en el último cuarto. Exacto, exacto. Ver que meter un gol, pues casi, la metería otra vez dentro del partido. Aunque estar en el cuarto no está absolutamente ganado para el Sabadell. Copas de Europa, cosas más raras se ven y se pueden ver. Entonces, el club del Sabadell tiene que seguir defendiendo. Y como bien decías, el entrenador griego ve que una de las opciones pasa porque antes de que acabe el cuarto, metan un gol. Una pregunta. Dani Vallard nos dijo que él nunca había jugado en el Pireo, en la piscina de Olympiacos. Xavi Vallès, sí. Les hagamos el empate. ¿Tú jugaste en aquella piscina? Sí, sí, sí. ¿Con qué equipo? Ahora me pillas. Me pillas, creo que no puede ser Barcelona, quizás. Quizás porque, sí, con el Barcelona, me acuerdo de una jugada con Peter Trebojevic y yo cuando he jugado solo en el Barcelona. ¿Te acuerdas de una jugada con Peter Trebojevic? Sí, sí, sí. La tengo grabada, pero no te voy a decir cuál es. ¿No acabó bien? No, sí, se acabó bien, me acabó bien. Pero las medallas hoy en día son para otro ya. No hay que colgarse nada del pasado. Ahí está ese punto de modestia de hoy. Nuestro comentarista Salvador Chavaga Mómez, pelota adentro, levantando bien los brazos. Tiene que sacarla la húngara, recupera la pelota. Bien, perfecto ahí Jennifer Pareja, recibiendo la falta y además con esa posibilidad de contraataque. Vamos a ver si es verdad. Pero esta vela que quedaba atrás era Bronwyn Knox, la australiana. Y por lo general las australianas son todas muy buenas nadadoras. Difícil que se quedara atrás. Gabi Suggs recogiendo la bola. Todavía 15 segundos, menos ya de posesión de la bola. Melissa, como la dejen pensar, zurriagazo que te arreo. Gabi Suggs, filipeña como segundo, no era bueno el pase. No era bueno el pase. Más allá de que la estuvieran agarrando, seguro que la estaban agarrando. La expulsión que le cae. Muy italiano. Como Pili se ha reído porque para ella era expulsión, se ha reído. Le ha sonreído que ha hecho el otro hombre la mínima que ha podido, la ha expulsado. Pues expulsión de Pili Peña y es la tercera. Una pena porque para mí sí que la expulsión había sido expulsión. Porque vale que no llegue al balón, pero si te están cogiendo, ¿cómo quieres que llegue al balón en la boya? Me están agarrando, es imposible que llegue. O sea, de una posible expulsión a favor del Sabadell, ahora a ver qué pasa de este último ataque griego. Pues ya recupera el Sabadell, la jugadora expulsada, a punto de robar esa bola a Mati Ortiz. Ahí está presionando. Se está quedando, se quedó sin segundo, se comió el ataque olímpiaco. Se lo comió. Otra gran defensa. Y tiempo muerto que pide Nani Guiu para jugar estos 24 últimos segundos del tercer cuarto. Sí, ha sido otra gran defensa en inferioridad. Es casi perfecto, solo se han hecho un gol. Es donde está basado, está basando este resultado del equipo. En la gran defensa que están haciendo en las inferioridades. Una de ocho superioridades olímpiacos. Además, es que cuando te dan tanto, te quedas sin argumentos para el final del partido. Y digo, ay, los árbitros. No, a callar. Hombre, los árbitros. Y yo creo que nunca, o casi nunca, casi nunca, vamos a dejarlo en casi nunca, puedes responsable de los árbitros. Pueden estar más acertados, te pueden dar un poco más, un poco menos. Pero el que realmente hoy no ha metido los hombres de más es el equipo griego, o lo ha defendido bien el equipo de Sabadell. Entonces, ¿cómo va a hablar de los árbitros el entrenador? Además, ha sido desde el principio, porque hay veces que al final te dan dos o tres jugadas seguidas, te aumenta la estadística. No, no, aquí ha sido desde el principio. Han tenido ocasiones, iban tres a cero en hombres de superioridad. No han metido ninguna, el Sabadell ha estado defendiendo y cuando las tenían ellas, lo han metido. O sea que, nada que reprochar. Pues, jugando el Sabadell para irse, ganando por cuatro o por cinco a los últimos ocho minutos. Gaby Suks, Ani Spar como segunda boya, junto a Maika García. Bola para Ani Spar, ha podido hacerse con ella. Y no va a haber tiempo casi seguro para nada más. Alquistia Abramidu, la bola para Crisula, Diamanto, Pulvo. Final del cuarto, ocho a cuatro, cuatro arriba el Sabadell, que se han puesto en todos los periodos. Tres, dos en el primero, dos, cero en el segundo. Y ahí lo ven, de nuevo tres, dos en este tercero. Cuatro goles arriba, ocho minutitos por delante. Mal se tiene que dar la cosa para que no tenemos os esta noche tú y yo. Yo te he dicho antes, cuando se han metido otro gol, le ha apagado el agua, porque es así encenderla y meter gol, le ha apagado. Pero sí, la verdad es que, bueno, tendría que ser, tendría que meter más goles de los que llegan hasta ahora en un cuarto, porque, aunque sea insistiendo, es más cinco, ¿no? Para ir a los penaltis. Entonces, han metido cuatro en tres cuartos, meter cinco en un cuarto, se puede hacer. Se puede hacer cosas más raras hemos visto. Pero, si siguen jugando defensivamente, como lo está haciendo el clonato a su Sabadell, está todo bastante, bastante, bastante claro, aunque, por supuesto, nada definitivo. Sabadell que ganó nueve a diez el partido de ida. Aquí con un triunfo o un empate tiene suficiente. Y si Olimpiakos, harto difícil de pensar ahora mismo, ganara por un gol, iríamos directamente al lanzamiento de penaltis. Entre las nuevas normas de esta temporada del Waterpolo Internacional está la eliminación de las prórrogas, que yo no sé, ¿qué te parece a ti? A mí, en competición como esta, me parece absurdo, porque una prórroga no da ventaja a nadie. Sin embargo, en campeonatos largos como Juegos Olímpicos, Mundiales, Campeonatos de Europa, que juegas muchos partidos, si metes prórrogas en octavos de final, cuartos de final, semifinales, el equipo que ha tenido que jugar, si es que las ha tenido que disputar, llegaría a la final con bastante desventaja, ¿no? Entonces, por ese sentido lo veo bien, es más justo, es menos justo. Al final, el que gana, el que llega al oro, el que llega a las medallas, nadie se va a acordar si llegó habiendo pasado prórrogas, penaltis o lo que sea, con lo cual es un método que yo creo que evita y ahorra desgaste en un deporte que ya desgasta demasiado. Entiendo tu razonamiento, pero también se me hace difícil pensar que una final de un Mundial o una final de unos Juegos Olímpicos no tenga ese añadido extra de emoción de dos prórrogas, de esos minutos extra. O sea, ya no podemos pensar en una heroica como la de Barcelona 92. Pero imagínate, si hubiera habido penaltis y hubiese ahorrado la prórroga y hubiésemos ganado. Ah, que no lo sabemos, que no lo sabemos, la verdad. No, pero el tema está ahí. Claro que lo sabemos, chaval. Pues teniendo a Cierta en el agua, seguro que ganábamos por el menaltis. Y a quién, y al grandísimo Jesús Royan. Y al grandísimo Jesús Royan. Porque ayer, entre otras cosas, también fue un día triste, porque era el décimo aniversario de los atentados del 11M, pero también era el octavo aniversario sin el grandísimo Jesús Royan. Un día siempre especial y con un punto triste y nostálgico para el waterpolo. Desde aquí el enésimo y nunca suficiente recuerdo para el gran Jesús Royan. ¡Ay! Se fallito en el pase de Ani Spar. Pelota que recuperan las griegas. Ani Spar, que ha hecho el trabajo perfecto ganando todos los cuatro sprints del partido. Jenny. ¡Ay! ¡Ay! Estaba yo con Spar. Y Jennifer Pareja. Jenny Ani. Jenny Ani, de ahí me viene la confusión mental. ¡Ay! 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 Esa bola tiene que volver a salir atrás. ¡Ay, ya pasa! Ahora ya sí. Lanzamiento. Desde muy lejos. Ni ella se ha dado... Y otra vez, otra vez se ha repetido la acción. No podía tirar. No podía tirar. Amenazado. Yo creo que ni ella sí misma ha visto, ha sabido que tenía que sacar a ella. No creo que se haya dado cuenta. Pensaba que una compañera había dado el balón. Ha tirado y no podía. ¡Gaby Suks! ¡Gaby Suks! ¡Oh! 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 La alemana ha indicado contra falta de Maika García. Yo creo que ha sido el entrador griego el que la ha indicado. Porque la ha gritado, la ha sido el que la ha presionado para que pitara esa falta. Y ella la ha pitado, que no se veía. Justo cuando estaba armando el brazo Gaby Suks para hacer el lanzamiento. Vamos a ver. ¡Bien! Muy bien, Laura. Laura saliendo a ayudar a Ani Spar. Ahora sí, Ani. Ahora sí. En la defensa. Ha levantado muy bien los brazos. ¡Ay, ay! Ha levantado muy bien los brazos. Laura ha salido perfectamente a cortar el balón y gran defensa a las dos. Y ahora el partido tiene ese punto de locura que le interesa a las griegas. Se ha quedado ahí de palomera. Braun Wendnox esperando. Ani la ha visto. Y no pitan nada. Indicando que tenía la bola en la mano. Se le echa encima a la alemana toda la grada de esta piscina Kanyon. Jugando las griegas. Las griegas tienen prisa. Lanzamiento. Parada fácil. De Laura Ester. Debería calmar un poco el balón. Intentar jugar los 30 segundos de ataque. No tener prisa. Y alguien, los veteranos del agua, que están en el agua, que son casi todos. Los Santos jugando a un muy buen nivel todas. Tendría exactamente. Ahora lo han hecho Jenny y Ani. Han mandado parar un poco. Colocarse. Que han 10 segundos. Ellas renuncian a defender y se van a ataque. Bueno, que se vayan. Se va. Calma, tranquilidad. Se va. Braun Wendnox. Ani Spar se va por el día. Penalti. Hombre. Ha pitado expulsión. En lo que a mí me parecía, y a Cháva Gómez aún más, un claro penalti. Porque estaba a metro y medio con la posición ganada. En el libro de las normas de penalti yo creo que estaba esa jugada. Nos ha parecido penalti a todos menos a ella. Entonces, bueno, es la que manda. ¡No! Lanzamiento de Jennifer Pareja que se lamenta. Superioridad desaprovechada. Primera que no aprovecha el Sabadell. Una de cuatro. Las griegas que buscan la velocidad. Les quedan poquito más de cinco minutos. Tienen que ganar por uno para forzar los penaltis. Por más de uno para plantarse en la Final Four. Pelota atrás. A posición uno. Lanzamiento y gol. Lanzamiento y gol. De Margarita Plebritou. Segundo gol seguido de la número ocho griega. Parcial de dos a cero para Olímpiacos. Perdían ocho a tres. Y estos dos goles seguidos le meten un poco en el partido. Sabadell tiene que tranquilizar esto y meter un gol. Sí, hasta la última superioridad quedaba mucho tiempo. Quizá por el resultado se han precipitado. Balcarán de cuatro. Con mucha confianza. En vez de jugar hasta el final, se pasa el tiempo, defender. Y para los finalistas hacerlo con convicción y para meter gol. Y un poquito, yo creo que hay un pelín de precipitación. Esperemos que esto lo sepan llevar. Está la cara de tensión y de atención de Nani Guiu. Sabadell que quiere llevarse dos alegrías en dos días seguidos. Hoy clasificándose para su tercera Final Four. Y mañana recibiendo el premio de acoger una Final Four. La expulsión que le cae a Micaela Caloguerac. Quinta superioridad para el Sabadell. Se quejaba el entrenador de Olympiacos de que estaba simulando. Haciendo muchos gestos de echar la cabeza para atrás. Maika. Bola al otro lado para Gabi Sucs. Jennifer Pareja. Cuidado con esa bola. En una superioridad no tiene que caer la pelota al agua. Ani. Jenny. Lanzamiento y córner. Lanzamiento, córner y segunda superioridad desaprovechada por el Sabadell. Que se queda en una de cinco. Perdón, en tres de cinco. Pero treinta nuevos segundos de posesión. Que también valen casi tanto como un gol a estas alturas de partido. Pelota a la boya. Para Maika. Y dice con la mano que no echaba Gómez. Diciendo que no hace falta correr tanto. 20 segundos de ataque quedaban. Que no están precipitando. Están jugando con dos boyas. Decisión del entrenador. Podían jugar precipitando con dos boyas. Pelota dentro. Buena recuperación. Demasiado tiempo para consumir más el ataque. Yo creo que Nani Guío está dejando pasar un poco más el partido. Para pedir el tiempo muerto cuando él considere necesario. Y decirle, chicas. Vamos a pausar un poquito este partido. Sí, no, siguen estando con una ventaja bastante cómoda. Sigue sin peligrar la fase, la clasificación. Pero bueno, ahí están ahí. Hay que calmar un pelín ese ataque. Anies Parr tiene a su izquierda a Jennifer Pareja. No. Había desviado una defensora. Considera la colegiado que no ha tocado la portera. Esta, Crisula Diamantopulo. No, no, no ha tocado la portera. Crisula Diamantopulo y las dos hermanas. Alquistia Abramidu y Margarita. Perdón, Elefteria Plebritu y Margarita Plebritu. Tres jugadoras campeonas del mundo junior en diciembre de 2012. En ese campeonato disputado en Perth, en Australia. Donde no fueron las selecciones españolas por motivos económicos. Ahí va, ahí va, qué golazo. Acaba de conseguir Alquistia Abramidu. Una de esas jóvenes campeonas del mundo junior. 8-6. Cuidado, eh. Cuidado, tres minutitos. Dos arriba Sabadell. A sufrir. Parcial de 2-0 para las griegas. Tres minutos por delante. Y lo malo es que Sabadell no ha metido ningún gol en este último cuarto. Hace falta el noveno ya. Sí, la verdad es que no se está atacando bien. No se está atacando bien y se está pagando. Y encima ya se han hecho dos golazos. Pues bueno, de ahí el resultado. Ganaba 8-4. 8-3. Ganaba Sabadell. Del 8-4 la metimos a tercer cuarto todavía. Y eran los dos goles. Pero bueno, a ver. Nadie espera. Una expulsión. Expulsión por subirse a Caballito. Y ahora el árbitro no le protesta. Protesta, perdón, el entrenador griego no protesta a la árbitro alemana, sino a su jugadora para haberse subido a caballo. Sexta superioridad para Sabadell. Momento para casi dejar sentenciada esta eliminatoria de cuartos de final de la Champions de Waterpolo Femenino de Clubes. Melisa Seidemann. Parán y Spar. No están siendo superioridades para nada. Fluidas lanzamientos. De Melisa Seidemann. Tercero se veía con... Tercera superioridad seguida desaprovechada por Sabadell. Dos arriba. Que en realidad son tres. Sumando el triunfo por un gol en el partido de ida. Pelota dentro. Mal pase. Imposible. No podía llegar nunca la boya al pase de Browen Knox. Y tiempo muerto que ahora sí a dos minutos, ocho segundos para el final del partido que pide Nanigiu porque esto hay que tranquilizarlo. Un punto. Hay que dejar correr el tiempo. Hay que estirar las posesiones. Y hay que marcar ese noveno gol que yo creo ya sería el mazajo definitivo incluso mental para las griegas. Sí, es evidente que si Sabadell en este ataque y consigue marcar, sí que podríamos decir que ya estaba acabado el partido porque no quedaría prácticamente ataques al equipo griego. Tendría que ser un ataque largo y se acabase el gol perfecto para acabar de sentenciar el partido. Pues como nadie dijo que ibas a ser fácil esto aunque lo pareciera con el 8 a 3. Este último cuarto que está dándole una emoción extra al encuentro. Como decimos, el Sabadell buscando meterse en la tercera Final Four de su historia. Lo consiguió en 2011 en una Final Four que se jugó aquí donde ganó por 15 a 13 al Kinev Kirishi Russo en semifinales. Y después en la final ganó por 13 a 8 al Horizonte Catania el equipo de Blanca Zil. Esa ciudad que quiere acoger también la Final Four de este año. Y el otro triunfo lo consiguió el pasado año 2013 ganando en semifinales por 9 a 8 al Bulli Akmeni. Y después la final por 13 a 11 de nuevo al Kinev Kirishi Russo. El entrenador griego ha mandado defensa en presid. Pero estas son las consecuencias. Que entonces el balón puede entrar fácil como entra ahora y bueno, gran pase a la boya Mike Amartes. Ha conseguido muy bien expulsión. Séptima superioridad, la expulsión de Bromwen Knox. La segunda, séptima superioridad. Buena oportunidad para cerrar el partido, para cerrar la eliminatoria. Para cerrar la presencia en la Final Four. El entrenador tampoco va a ser en esta jugada. Minuto y medio. Lo bueno es que va corriendo el tiempo y ya, salvo error mayúsculo, no le va a quedar tiempo a Olympiacos para ganar este encuentro por un gol. Bárbara Huica. Bien, el robo de Judith Forca. Y ahora ya casi sí, chava. Ahora ya casi sí, ¿eh? Sí, sí, porque... Simplemente con estirar las por lo menos dos posesiones que va a tener. Es casi un minuto, con lo cual es que un ataque a ellas prácticamente. Ahora ya sí, esto ya está casi cerrado. Está un poco hacia falta. Está quedando 15 segundos, ¿no hace falta? No hace falta. Esta última parte es muy interesante tenerla, enseñarla a los jóvenes para saber qué no hay que hacer para evitar sufrir. Pues ya son 7 minutos, 10 segundos de cuartos sin que el Sabadell haya metido un gol. Ganaba 8-3, 8-4 al final del anterior periodo y ahora hace 8-6. Trayazo a la escuadra de la griega. Recupera la bola Ani Spar. Y esto está listo. Solo falta saber por cuánto gana Sabadell. También te lo digo, los entrenadores, los entrenadores por lo general, y más, si son partidos que ya, con ganar un gol, dos o tres, da igual exactamente, que no hayan marcado el último cuarto, que creo que es anecdótico, lo único que hay que estudiar, hay que ver bien el ataque como ha sido. Ha tenido mala suerte, se queda sola, no pasa nada, de hecho era buena jugada, no hay que darle la mayor importancia. Y el griego quiere alargar un poquito los cuartos de final, porque como no valga triple este gol, creo que no vale para nada. Sabes que te digo, que me parece un cachonde. Sí, no, 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 está bien, está en su derecho, tienes que ir disfrutando del ambiente. Derecho, todo. Sí, sí, pero ya te digo, 10 segundos para el final. Acabado, o sea, que está eliminado, alargar un poco más esto, esperemos que no haya un mal golpe, porque lo que puedes conseguir ahora al meterse allí, que des un golpe a alguien sin querer y le puedas hacer daño. Y como te digo, o vale tres puntos este gol, o no sé si hiciesen, o poco más puedes sacar, ¿no? Yo creo que le hablaba a sus chicas, pero estaba pensando en los de atrás, en toda la grada de esta piscina canyón, como diciendo, sí, sí, no, si lo vais a celebrar, pero vais a tardar un minuto más. No es lo mismo hacerlo cuando vas ganando que cuando vas perdiendo, y oye, cuando la cosa está tan clara... Hombre, si vas ganando tampoco es bonito, porque es un poquito desplante. No, por eso, no es bonito si vas ganando. Ahora simplemente, bueno, pues el señor le apetece y punto. Ese punto de chulería tampoco está mal. Jugando las griegas, buscando perder, igual que en el partido de ida, perder por solo un gol. Lanzamiento bloqueado en defensa, no hay corner, tres segunditos tan solo. Y ya celebra la piscina canyón, la clasificación para la tercera final por de su historia. El Sabadell, que va a poder luchar por reeditar el equipo de campeonas de Europa que consiguió en 2013 y que también consiguió en 2011. No ha hecho falta sufrir más de la cuenta. No, no se ha llegado a sufrir, lo único que tiene que aprender este último cuarto para que no las vuelva a pasar. Bueno, los errores es intentar correcirlos, ¿no? Yo creo que no han jugado del todo bien, se han precipitado un poquito. Lo bueno es que se lo podían permitir, tenía una renta muy cómoda, han jugado perfecto tres cuartos, con lo cual merecidísima su estancia en la Final Four. Y ahora esperar que sea aquí en Sabadell. Esperar que sea aquí en Sabadell, eso se sabrá mañana jueves. Así también esperar cuáles otras tres van a ser las escuadras que se van a plantar en esa pelea por el máximo cetro europeo, que van a ser los vencedores de las otras eliminatorias entre el Firenze italiano y el Imperia también italiano. Entre el Kinev ruso y el Buliakmeni griego y entre el Ugra ruso y el Catania italiano. Casi seguro que va a haber dos equipos italianos, seguro un equipo español y vamos a ver si un ruso o un griego. Sea lo que sea, partidos durísimos, pero si se juega aquí va a haber un punto extra de ánimo. Ahí está clarísimo, como ya pasó en el anterior Final Four que se jugó aquí, justina llena, ambientazo, público volcado, equipazo, todo estaría bastante de cara para intentar lograr, bueno, ya sería un hito ya no histórico, es que ya no están escribiendo historia día a día, para seguir haciendo el libro más gordo, nada más. Un equipo que recordemos, el pasado viernes, el Sabadell, cumplió dos años desde la última derrota y fue con el Buliakmeni precisamente en esta eliminatoria, en cuartos de final y por esa derrota no pudo clasificarse para la Final Four de 2012. Sí lo hizo en 2013 y como decimos, en las dos ocasiones en las que ha estado, se ha hecho con el título. Con este alegrón desde la piscina Can León, te decimos, Chava Gómez, gracias por tus comentarios. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes lo mismo.